Hola, mi nombre es Ditsa, yo soy matrona del CESFAN de San Vicente, encargada del programa de VIH y hoy día estuvimos acá en la plaza en una jornada de autocuidado para los vecinos y vecinas de la comuna de San Vicente. Estuvimos con un stand de test rápido entregando información sobre el uso del preservativo tanto para penes como para vaginas. Estuvimos entregando también horitas para realizar el examen del PAP. También entregamos interconsultas para mamografías. Estuvimos con un stand de EMPAS realizando estos exámenes preventivos tanto a personas de sexo femenino como masculinos y también nos estuvo acompañando el programa de sexualidad de maternidad de la municipalidad entregando información sobre la copita menstrual. Hoy día hubo harta participación, esperamos estar realizando estos stands de salud ojalá una vez al mes, así que para que estén atentos también a las redes sociales del departamento de salud de la municipalidad, de que ahí siempre estamos avisando las fechas y qué tipo de atenciones vamos a estar brindando en estos stands de salud. Hola, mi nombre es Valentina Silva, soy coordinadora del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. Nos unimos a esta jornada de autocuidado que organizó CESFAN con la entrega de preservativos también, porta preservativos, la copa menstrual y también en el marco de la difusión del porta preservativo de condón femenino. Así que estuvimos participando en esta jornada que fue muy fructífera, tuvimos harto público, sí que nos gustó y también dejamos extendida la invitación a contactarse con nuestro programa Mujer, Sexualidad y Maternidad al Fono 326811 y ahí nos pueden contactar y pedir más información respecto de nuestro programa. ¡Gracias!